Hola, lectoras y lectoras, yo soy Ariadna y esto es Reading Wall, que hoy vengo a hacer un vídeo que debería haber hecho hace mucho tiempo y es la reseña de El día que sientas en la tir de las estrellas por Dulcinea, más conocida como Paola Calasán. Es un libro que en general me encantó, me pareció una trama muy interesante y me encanta como acaba, o sea, como es una trilogía que en el primer libro se habla de dos personajes principales, en el segundo se habla de tres personajes principales y se mencionan los dos personajes anteriores y en este tercero hay dos personajes principales, pero también hay otros tres o cuatro que son secundarios y también se mencionan los personajes principales de los otros dos libros. Algunos, unos de ellos sí que hacen más como de protagonistas y otros no tanto. La verdad me parece muy interesante la forma de ligarlo todo y la forma en que todos están conectados en el hilo argumental, pero también están todos conectados en su forma de ver el mundo y su forma de hacer algo para ayudar a que este mundo sea mejor y que también están bastante relacionados con el arte. En el primero tenemos Aurora, en el segundo tenemos Aurora, que tiene una galería de arte y bueno, en este libro en concreto creo que no está tan presente, pero en el primero con Jake, bueno, ella no me acuerdo de cómo se llamaba, pero ella y Jake, bueno, ella va a la boda de Jake a fotografiar, así que ella es fotógrafa y sinceramente me parece que está muy bien escrito, es muy fácil de leer y también está muy bien narrado el audiolibro, me pareció que hacía vocecitas y todo y me gustó muchísimo y ahora quiero hablar más concretamente de las distintas partes. Primero quiero hablar de la trama, trata de la protagonista que se llama Isla y que va a África a ver a su madre, que no la ha visto jamás, no, o a ver a su padre, creo que, no, va a África, vale, error. Primero de todo quiero hablar de la trama, va de la protagonista que va a África a ver a su padre, su madre está desaparecida, se considera que está muerta porque lleva como 15 años desaparecida o algo así, o 20 y algo, no lo tengo claro, pero lleva casi toda la vida de Isla desaparecida y ella se va a ver a su padre y su padre ya le tiene contratado todo y cuando ella llega allí, bueno, su billete dice que tiene que coger una especie de avioneta para llegar al refugio en el que está su padre. Entonces ella pues va con la avioneta y tal, se sube con el chico que lleva la avioneta y hay un accidente, se para la avioneta en medio de la selva y tienen que intentar llegar a algún sitio, a cualquier sitio, si es el refugio mejor, si es otro sitio, pues el aeropuerto, algún sitio así, porque, bueno, hay un problema que es que no, o sea, están allí en medio, no tienen ni para comer, ni refugio, no tienen de nada y, bueno, por allí hay animales y los animales no son lo peor con lo que se pueden encontrar. Entonces, ahora quiero hablar de los personajes. Primero tenemos a Isla, que me parece una protagonista muy cabezota, pero que es bastante inteligente cuando quiere. Me parece una gran protagonista y me gusta mucho toda la trama de su madre, que sí estaba desaparecida, que, bueno, toda la historia de su madre y su padre, las cartas, todo lo que tiene relación a su madre, me gusta mucho. Después de esto tenemos a El Chico, que tiene un nombre y no sabría decir cuál es, sinceramente. El Chico me parece... Me recuerda un poco a los Herondale en algunos aspectos. Me recuerda a Will Gerondale cuando flirteaba con Tessas y muy coqueto él. Pero también... También me parece que no se... O sea, no se parece porque no tiene ese punto tan sassy, pero sí que flirtea muy parecido. A mí me parecieron... Me parecía una forma muy parecida a Will Gerondale de, no sé, tirarle la caña a Tessas. Pues me pareció igualito. Su forma... Tengo este recuerdo, lo leí en junio y estamos en agosto, así que tampoco lo que estoy contando es así lo que recuerdo. Pero yo recuerdo que su forma de flirtear con Isla me pareció muy parecida a la forma de flirtear de Will Gerondale. Y realmente me encantó porque... Bueno... Will Gerondale me ha gustado mucho. Y luego tenemos a... Bueno, también aparecen a Aurora y Narelle. Me gusta mucho la situación familiar de Isla. Parecerá raro que lo diga justo al mencionar a Aurora y Narelle, pero tiene sentido. Me gusta mucho conocer al padre de Isla. Conocer lo que podemos de la madre. Los personajes de Aurora y Narelle me encantan, como acaban de desarrollarse un poco. Se menciona Sam, eso también me gustó mucho. Y luego tenemos un personaje que no puedo decir quién es. Porque... O sea, no puedo decir tal persona porque sería un spoiler muy grande. Pero me dio mucha pena las circunstancias. De que no puede salir de allí, pero él no es de allí. Con esto la gente que lo haya leído yo creo que lo entenderá. Y que intenta siempre ayudarla. Con esto yo creo que la gente que lo haya leído va a entender a quién me refiero y por qué lo digo. Luego quiero hablar de los lugares. Me pareció una forma maravillosa de cambiar de aires. Porque Turcineo creo que tiene dos libros en los que no se sitúan en Estados Unidos. Y luego tiene el día que soñes con flores salvajes y el día que el océano te mira a los ojos. Suenas a... No, si la luna nos viera tocaría nuestra canción. Y en la tierra de los primeros versos. Y luego tiene dos libros que no se sitúan allí. Y me parece que siempre usa un patrón que me gusta mucho. Y todo son historias de romance. Y me parece que el hecho de que aquí también hayan aventuras. Porque es medio de la selva. O sea, por... O sea, tienen que haber aventuras sí o sí. El hecho de que también hayan aventuras. Hay un peligro físico suficientemente grande como para que haya suficiente tensión. Eso me pareció muy interesante y me gustó mucho ver cómo la hacía ella. También mencionar que... Como lugares también me gustó mucho cuando hablaban de Australia. Y bueno, del refugio, de las cabañas, del río... De todo. Y ahora ya suelo mencionar algunas partes concretas. Me gustó mucho el baile. La gente que haya leído entenderá qué momento digo. Y me encantó la reunión. Creo que es una especie de spoiler. Pero... La reunión. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Sinceramente me parece un libro muy bien escrito y muy del estilo de Dulcinea. Que es una autora que descubrí hace no mucho. Y me enamoré de sus libros. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos el próximo día. Adiós. 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 Adiós.